Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a enseñar la canción No Merezco Tanto Silencio de Jorge Celedón en la versión acústica para guitarra. Para ello vamos a dividir la canción en un primer verso, segundo verso, un coro, un poscoro, el solo de guitarra y el final. Entonces comencemos. Bueno amigos, entonces la parte del primer verso sonaría así. Las notas del primer verso serían Espero que Dios permita que a tu ruta nunca se le acerque esta melancolía Espero que lluevas y un día siembras trigo Y que seas feliz aunque no seas conmigo Todas estas notas van en arpegio, ¿no? Bueno, el segundo verso es exactamente igualético a este. Entonces iríamos a la parte del verso 3. Bueno, entonces las notas para esa parte serían Re menor Tienes miedo de que yo menté De que hacía algún tiempo no me amas La menor Dime entonces por qué no quieres hablar La sostenido Pasamos directamente al sol menor ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? Y abrimos con un La7 Y esas mismas figuritas se repite para el verso que viene Bueno, entonces después de esto vamos directo al coro Para el coro sería de la siguiente forma No merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Ese es el precio La mente amada Ese es el precio De tu sonrisa De tu sonrisa De tu vida Triste y vacía Con tu partida Lleva en tus manos Mi fe, mi suerte Y mi alegría Y yo no merezco Tanto silencio Yo no merezco tu despedida Ese es el precio La mente amada Ese es el precio De tu sonrisa Bueno, entonces las notas para esa parte serían Y yo no merezco tu despedida Yo no merezco tu despedida Ese es el precio De haberte amado Ese es el precio De tu sonrisa Dejas mi vida Dejas mi vida Triste y vacía Con tu partida Llevas mis manos Mi fe, mi suerte Y mi alegría Y ahí volvemos a repetir el verso Entonces después de esta parte viene un solo de guitarra Que es de la siguiente forma Tu sonrisa bueno, después del solo volvemos otra vez al inicio repetimos todo pero entonces ahora viene viene un coro viene la parte que va después del coro y esa parte que va después del coro se repite dos veces y ya y lo que haría falta sería el final que sería de esta manera bueno amigos este fue el tutorial de esta canción hasta pronto